Cómo anhela plenitud un corazón vacío, un corazón herido Para poder así encontrar razón para vivir Cómo anhela ver llover plantado en las sequías, un árbol cada día Para volver a renacer, danzar y florecer Así te anhelo yo, te anhelo tanto en la mañana Así te anhelo yo, por ti mi corazón desmaya Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú Como brama del acero, un ciervo por el río Cuando se ve perdido, para saciar así su ser Cómo anhela ver el sol, un ave que ha sufrido En el invierno frío, para encontrar de nuevo el sol Y alzar así su voz Así te anhelo yo, te anhelo tanto en la mañana Así te anhelo yo, por ti mi corazón desmaya Te anhelo yo, por ti mi corazón desmayo Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú Te anhelo tanto 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 que no seas tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.